También ponemos unos haciendos de piedras cortadas donde la población viene a peitar lo que, por ejemplo, cuando se hace el aniversario. También se han encontrado cuatro materiales resistentes donde ellos han hecho una fuerza de chica. Por ejemplo, los primeros edificios que hacían, que mandaban cada 50 años, después de 50 años hacíamos calificarse. Entonces para las plataformas le ponían la chica. Por ejemplo, con todo el cuadrado, que era el vecino, ni el hielo de chica, ni el hielo de chica, encima otra. Los primeros edificaban hacia arriba porque estuvieron cruzando piramidalmente para subir a la parte de la cima, donde realizaban ser embutidos y donde hacían mejores salas, por ejemplo, cubriamos nieves.